Bueno señores, cosa que no me, o sea, no es que no me esperara, porque al fin y al cabo es un mixtape de trap, Piero47 le mete durísimo al trap, pero como que, loco, es que es uno de los temas con más views, eh, o sea, no sé si el tema es muy bueno, si la gente esperaba un featuring, un feed de Pablo con Piero, o igual las dos cosas, ¿sabes? Puede ser que, no sé, es que aparte está Aristóbal, Sabasbury, tal, va a ser un, este tema va a estar duro, eh, ya te lo digo yo, además está a 3.500 visitas por hora, eh, este tema me va a gustar, no sé por qué tengo esa sensación, ¿me entiendes o no me entiendes? Si no te me entiendes, te mete una hostia, ¿vale? Vale gente Car, culo, prenda Car, culo, prenda Apa ya Hermano, no he visto ni una sola portada Que sea una mierda, eh O sea, todas las portadas No que no sea una mierda, pero tú puedes ver Puedo decir, bueno, esta portada no me convencerá No, no, si todas, son brutales Todas las portadas son Una locura Muy Gotham eso, ¿no? Como el SIDA, como el SIDA, por todo Santiago tenemos guarida La ciudad gótica es de nosotros Justo lo iba a decir Con Piero Eh, este beat Este beat, bueno, parece trap, ¿no? Pero aquí Como el SIDA, como el SIDA, por todo Esto ya no es, ya no se me, ya digo Buf, se va a venir un drill Pero es que tampoco es drill Es como un hard trap Es como un... No sé cómo llamar a esto No sé, igual hay gente que lo llama drill Pero yo creo que esto no se, no es No llega a ser drill Como el SIDA, como el SIDA, por todo Santiago tenemos guarida La ciudad gótica es de nosotros Salimos de negro, busca la salida Salida de agua, salida... Sí, sí, es drill, sí Perdón Perdón Ya con el pum, 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 pum Eso ya es drill No, pero es que hay traps que son... Bum 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 ¿Sabes? Pero no, esto es drill Esto es un drillazo que te cagas Just Pablo en drill La ciudad gótica es de nosotros Salimos de negro, busca la salida Salida de agua, salida de hierba Tenemos los pedos, si no queremos ganar Todo largo, todo corto La pechuga o entero El kilo Hago dinero de enero, enero Así que estoy tranquilo Sí, queda la po- No pensé que me cebaría... A ver No es que no pensé que me cebaría tanto Escuchar a Pablo en un drill Sino que no me pensaba que iba a escuchar nunca A un Pablo en drill, la verdad Pobre Llamo un contacto que tengo en los bilón Bilón Oh my dream Yo soy Latin King Pero mi bolsillo es cri Y a los dos tri Azul y verde Verde, azule, azule y verde Verde, azule, azule y verde Espero que Piero haya... En su cabeza haya dicho Bueno, voy a hacer un tema con Pablo Para su mixtape De un de verde Va a ser un drill O sea, Pablo se va a adaptar a mí Tengo que romper esto ¿Vale? Eso espero que haya hecho Piero Nada, esa entrada es... Simplemente es... No sé, hermano Es que me dan ganas de cogerle las bolas a piel Y comérmelas La verdad Creo que es el primer tema del mixtape Donde estoy más... Me estoy cebando más Después de Chinese puede ser Muy buen tema este Correa, pistola, hace las patas y se marean Esto es una parte de estos pa' que vean Ustedes son el corte pero decrea Salimos a la calle, tiran salaberea En la calle yo facturo Mi profe me dijo no tenés futuro Y un bio me dijo que trabaje duro Entonces... Mi profe me dijo que yo no tenés futuro Y un bio me dijo que trabaje duro ¡Chas! Es una barra buena porque... Aparte de que el profesor es lógico ¿Sabes? Pero... Como que... A veces un profesor Le es más fácil decir Que no tenés futuro Haciendo la puta mierda que estás haciendo Que ponerse a sentarte Que se siente contigo Y te diga Oye ¿Qué pasa? Que estamos haciendo mal esto tal Por eso he pensado en esa barra Tío Que el profesor me dijo que soy... Que no tengo un futuro Que soy una puta mierda Y un bio me dijo que trabaje duro ¿Sabes? Muy duro eso Me ha gustado mucho ese... Ese versito O sea... Oye yo facturo Y un profe me dijo no tenés futuro Y un bio me dijo que trabaje duro Entonces me puse a contar Arturo Y los Andrés Bello Si cinco amoles no más papi bello Por el pico lo que digan ellos Yo soy una estrella Y a veces me estrello A veces me estrello Cuando veo la obra me sigue el pello Por lo verde y azul, naranjo y rojo Le traigo un antojo y no Muy duro Piero muy duro cabrón Rompió Piero eh Me gustó mucho No sé si Piero quería hacer Que yo pensara en eso Con lo del profesor y el bio Si no es así Pues es lo que hay He pensado más allá ¿Sabes? Quizás No sé No sé Este tema es una locura Ese tema No os voy a decir en el top que va Porque lo voy a subir a Instagram después Pero ya os digo yo Que va a tener un buen top La verdad Me compro un 4-7 Y se llama Piero 47 Dicenlo Piero Es una locura Es una locura eso Pablo Yo te voy a decir una cosa Piero quizás tenga que Pulir más el flow Eeeh ¿Sabes lo que me pasa con Piero? Lo que me pasaba con Marcinec Hace 3 años y pico Que Letra Ultra Dura Es una letra Es una sabiduría Que es una locura Pero no le llego Totalmente al 100% al flow ¿Sabes? Quizás me quedo en un 70% Como que me falta No sé hermano Me falta llegarle Quizás me falta al pitito No lo sé Pero son duro